La tierra, o como un amigo en Yucatán En aguas calientes deshilados O lana tejida en Tiotitlán Así se siente México, así se siente México Así como los labios por la piel Así te envuelve México, así te sabe México Así se lleva México en la piel Como ver la sierra de Chihuahua Volar de Sanía en San Miguel Remontar el cerro de la silla Si se lleva México en la piel Como acompañarse La tierra La tierra El cerro de la silla La tierra En la piel Gracias por ver el video.